También recomiendo un libro de dos volúmenes El Cuento Peruano 2001-2010 con selección y prólogo de Ricardo González Vigil Los dos tomos continúan la saga de Cuento Peruano que ya tiene selecciones desde la década del 80 Hay 80 cuentos de autores que no están incluidos en las otras selecciones y que en su mayoría son jóvenes con gran futuro literario Antes de cada cuento González Vigil hace una breve reseña del autor de su obra publicada y del libro en el que ha sido incluido el cuento que está publicado en esta antología Evidentemente los cuentos tratan todos los temas y hay para todos los gustos Hay cuentos de Claudia Ulloa, Daniel Alarcón, Jeremías Gamboa, Richard Parra, Juan Manuel Robles Santiago Roncaviolo y muchos otros escritores que confirman que la literatura peruana goza de buena salud Otra lectura rica y relajante para estos días de vacaciones Y ahora poesía, uno de los...